Hola para todos, estoy el día de hoy aquí invitándolos para mañana jueves 11 de enero del 2024 a las 7 de la noche aquí en nuestras instalaciones de Deep and Blue en Halland del Beach. Los estoy invitando a un workshop que se llama Portafolio Clases. Quiero explicarles en qué consiste este workshop. Es una presentación de nuestra gran artista Tatiana Camejo, es una joven egresada de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos en arte. Ella va a ser la que va a dirigir este taller y las futuras clases que vamos a empezar. ¿En qué consiste y para quién va dirigida esta clase? Estas clases van dirigidas a los alumnos de high school que quieren ingresar a la universidad a estudiar arte. Y a los padres que también están obviamente interesados en que sus hijos entren a la universidad. Entonces estas clases van a ayudar a los chicos para prepararlos precisamente para entrar, para ese gran paso que es entrar a la universidad. Pero la mayor información la tendrán mañana a las 7 de la noche aquí en Deep and Blue en Halland del Beach, Florida. Están todos cordialmente invitados. Por favor, comparte este video con tus amigos, con tus familiares. Vengan ustedes con sus hijos. Bueno, en fin, compartan esta información que es muy, muy interesante. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Bye.